Vamos a hablar un poco de la base de Maybelline, pues mi opinión, mi reseña, lo que yo tengo que decir al respecto de ella después de utilizarla por tres semanas seguidas y un poquito más porque la tercera semana fue la semana pasada pero realmente estuve tan enredada que no pude subir el video, pero como lo prometido es deuda aquí se los traigo. Y bueno, voy a iniciar demostrándoles cómo yo me aplico la base Better Skin de Maybelline. En la mitad de la cara voy a mostrarles cómo yo me la aplico utilizando la Beauty Blender y en la otra mitad voy a demostrarles cómo la aplico usando una brocha estilo Kabuki. Ahí me gusta darle una pequeña agitadita antes de utilizar el producto para que si se ha separado algo pues vuelva a unificarse antes de la aplicación. Yo utilizo aproximadamente dos pumps, como pueden ver su contextura es bastante cremosa, como les había comentado no es nada líquida y bueno, primera vista cuando uno la ve así piensa que podría ser un poco demasiado pesada, pero realmente es una base que se siente ligera, yo le diría que es de ligera a media, cobertura media y pues así es como yo la aplico con la Beauty Blender. Y bueno, esa es la aplicación de la base con la Beauty Blender, como pueden ver da un aspecto bastante luminoso cuando uno lo aplica con la esponja, no se ve nada pesado, se ve como piel realmente, a mí me gusta el acabado con la esponja, me parece que se ve súper airbrushed, como se ve muy bonito, pero pues sí cubre realmente, no es una cobertura alta, como les decía una cobertura ligera a media, pues se puede construir sin ningún problema, lo cual a mí me gusta porque realmente no se ve como que te has puesto capa a capa sobre capa. Pues ustedes pueden ver una diferencia, esta es la parte donde no tengo nada de base, como pueden ver se me ven algunas imperfecciones en la piel en esta área, y esta es la parte donde ya apliqué la base, me parece que realmente cubre bastante bien, pues se ve bastante parejo y a mí me gusta bastante el acabado con la esponja Beauty Blender, pero ahora vamos a ver cómo se ve cuando la aplicamos con una flat top kabuki, esta es la de Sigma, la F80, que es una brocha súper famosa y que aplica súper bien todo lo que sean bases en crema, así que vamos a ver cómo se ve su aplicación con este tipo de brocha. Y bueno, ahí ya está full terminada mi base, este lado con la Beauty Blender, y este lado con la flat top kabuki, como pueden ver yo realmente pienso que con este tipo de brocha obtienes una aplicación mucho más fuerte, o sea, como que pone más producto, se ve mucho más tupido y se ve mucho más como que lo trabajaste mucho más. Realmente hace que tenga mayor cobertura la base con este tipo de brochas, que en lo personal me parecen buenísimas para aplicar todo tipo de brochas, antes eran mis súper favoritas para ponerme la base antes de que aparecieran este tipo de brochas, aunque realmente sigo amando estas aún. Pero esta es una base buenísima realmente con lo que sea que lo apliques, tanto con la brocha o la Beauty Blender, me parece que deja un súper súper acabado. Que igualmente, si me preguntan a mí cuál es mi favorito de los dos, yo diría que la aplicación con la Beauty Blender me gusta más porque se ve un poco más natural y un poco más como Airbrush, aunque realmente con cualquiera de las dos me parece que deja un buen acabado. Ustedes vieron los resultados, así que sean los jueces y díganme ahí abajo qué prefieren, si la Beauty Blender o si la brocha Flat Top Kabuki. Y bueno, ya una vez hecho eso, voy a terminar el resto de mi maquillaje para seguir con el video contándoles pues todas mis experiencias y las opiniones que recaude a lo largo de estas tres semanas utilizando la base Better Skin de Maybelline, así que sigan viendo el video. Vamos a empezar por dónde se puede conseguir esta base. Esta base se consigue originalmente, yo la vi en las Arrochas por primera vez, pero creo que ya se puede conseguir en todos lados donde vendan productos Maybelline de maquillaje, tanto en los supermercados como en las farmacias, creo que la tienen, también la tienen en Steven's, todos los lugares donde vendan la marca Maybelline, creo que ya tienen la nueva base Better Stay. En nuestro país sé que esta es de la línea Super Stay, pues creo que es igual que en todos los demás países, pero en nuestro país realmente nada más se consigue lo que es la base. Sé que de la línea tienen el corrector que yo lo tengo aquí, que es el Super Stay Better Skin Concealer, que también tiene el mismo ingrediente que es el Actyl C, que estoy consciente y después de haber leído e investigado que el Actyl C es como una especie de vitamina C para la piel. Este es el corrector, esta es la base, pues este es como para los Estados Unidos y América y el tono azul es un poquito más claro que para Latinoamérica, pero igual es la misma cosa, es la misma línea. Sé que hace poco sacaron también un polvo que realmente no se consigue en Latinoamérica todavía, pero en Panamá sí se consigue todavía pues la Better Stay normal, que no trae pump, y el polvo que pues yo sí he utilizado el polvo y realmente me gusta muchísimo el polvo de la línea Super Stay 24 horas. No sé si vayan a traer el polvo de esta, pero ojalá lo traigan para poder probarlo, porque realmente me ha gustado bastante esta base. Y pues, ¿cuánto cuesta esta base? Esta base, por lo menos yo le vi el precio en las arrochas, está alrededor de los $15.99. Sé que no es la base más económica de la farmacia o de lo que sea que uno pueda conseguir por ahí, pero me parece que para el rango de precio la base está bastante buena, al menos funciona bien. Yo tengo un tipo de piel combinada que es mixta y grasa. Realmente es grasa en la zona T y pues un poco seca en el área de acá abajo. Pues realmente para mi piel de combinación a mí me ha ido súper bien la base, no he tenido ningún problema. Sí, algunas personas me han comentado que son de piel muy grasa y se han tenido bastantes problemas de que la piel realmente no les ha aguantado mucho. Pero como les digo, si ustedes tienen la piel como yo, pues mixta, grasa o seca, realmente les va a funcionar. En cuanto a la selección de colores de la base Better Skin, realmente tengo que decirles que es un poco decepcionante para mí, ya que no hay muchos tonos. Como les comentaba inicialmente, creo que hay solamente 12 tonos de esta base y en nuestro país no traen los 12 tonos. Conocí mucho, podría haber visto 5 o 6, pues y la mayoría está en el rango de tonos medios. No hay ni para personas muy claras ni para personas muy oscuras. Lo cual podría ser un poco decepcionante para mí ya que de la línea Maybelline, de la línea Fit Me, tienen miles de tonos para todos tipos de piel y la verdad esperábamos un poquito más de que por lo menos trajeran más tonos a Panamá. Al menos la gama de los 12 completos. Igual, está bien, lo puedes probar, pero si eres de una tez muy oscura o muy muy clara, creo que no vas a encontrar tu tono. Y eso es un poco... En cuanto a mi tono, yo utilizo el tono 030 Sand. No es el tono más claro, como les decía, no hay un tono bastante claro si eres súper súper blanca. Pero la consistencia de esta base, voy a poner un poco aquí, por los propósitos del video. Como pueden ver, la consistencia es bastante gruesa, pues es cremosa. Y la aplicación a simple vista parecía que fuera una base muy muy pesada, pero realmente no. Cuando la extiendes, puedes ver que realmente no se ve nada pesado, ni llega a ser cakey. Al menos que te pongas capa sobre capa sobre capa sobre capa. Pero la base cubre bastante bien, a mí me gusta. Es una cobertura ligera, a media. Y este es mi tono, como pueden ver, 030. Tanto como muchos tonos amarillentos, realmente no hay. Hay tonos neutros y tonos tirando rosados. Así que tendrán que fijarse bastante bien o probar si tienen algún tipo de muestra. Para ver si consiguen su tono con esta base. En cuanto a la preparación de mi piel al momento de utilizar esta base. Pues yo realmente la probé solo así, bastantes días. Y me funcionó bastante bien solo la base. Pero sí voy a decir que su duración se vio seriamente afectada el día que decidí probarla con un primer y con un fijador. Pues un primer que funcionara con la base de la línea. Dije, bueno, voy a probar este primer de Maybelline. Este es el Baby Skin. Es un primer, el único primer de Maybelline que tengo realmente. Lo que les puedo decir es que no se consigue en Panamá, lastimosamente. No han traído primers de esta marca. Pero funcionaba súper bien en conjunto con la base. Cuando te lo ponías, se difuminaban los poros. Adiós poros, no había ni un poro que fuera visible. Funcionaba bastante bien. Es más, ahora que me acuerdo, si no me equivoco, me contaron que una vez consiguieron este primer en Sanborns. Así que, si ustedes saben de algún lugar donde se consigue en Panamá, que sea una tienda física, pues comentenme ahí abajo. También, pues para afectar su duración, aparte del primer, decidí probar un spray fijador. Yo en este caso utilizo el de Calvondi. Sé que no es de drugstore, no es de farmacia como la base. Pero realmente, lo que les debo decir es que un spray fijador también afectó muchísimo más y le dio más duración a la base. Así que, en cuanto a la preparación de la piel, creo que estos dos productos, tanto primer como spray fijador, realmente la afectan y hacen que dure muchísimo más, al menos en mi caso. En cuanto a lo que aclama esta base. Como les comenté al principio de este reto, esta base, pues dice que en tres semanas ella te va a corregir y vas a tener piel perfecta. Y magnífica. Yo debo decir que mi piel realmente no es bastante problemática porque llevo un régimen de cuidado de la piel bastante, pues, riguroso. Digamos que soy muy estricta con él y lo hago todos los días, religiosamente. Así que no es como que mi piel esté muy afectada. Así que, sí, al principio de este reto tenía una serie de granitos aquí que eran básicamente hormonales, lo dije. Así que, cuando mi situación hormonal cambió, pues se fueron. Además de mi régimen de cuidados. Así que realmente no sé si la base tuvo que ver con eso o fue el cuidado de la piel o simplemente mis hormonas decidieron darme una manito y por eso se fueron. Realmente no sabría decirles. Pero lo que sí puedo decirles es que la base no me ocasionó ningún tipo de imperfección en el rostro. No sé si a ustedes les sucede, pero a mí con algunas bases me tienden a salir ciertos granitos o de repente mi piel no se lleva muy bien con ella y pues me sale o algún rojecimiento o algún granito, como les comenté. Así que esta base realmente no afectó en ese sentido mi piel. Así que debo decir que funciona bien. También en cuanto al ingrediente que tiene que se llama Actil-C, que realmente no lo hice en el envase, sino que yo lo leí en internet, es que el Actil-C es una especie de vitamina C. Pues como un poco más duradero y pues está en esta base. La vitamina C da muy buenos resultados en la piel y realmente me gusta mucho. También esta base, aquí no dice nada de que tenga protección solar, pero una vez hice mi investigación online, sé que esta base sí tiene protección solar. Creo que tiene una protección solar de 10 o 12, realmente no recuerdo, pero funciona bien. Al momento de tomarte fotos con flash, no te deja ese efecto fantasmagórico que refleje la luz y que se vea súper blanca la piel, lo cual para mí es excelente, ya que hace de esto una base bastante versátil que puedes utilizar tanto el día y la noche y puedas tomarte mil fotos, mil selfies y no tengas que estar preocupando desde que tu cara se vea de un color, tu cuello de otro, porque estás reflejando la luz. También la base no dice nada en su empaque ni en ningún lugar de que sea una base de efecto mate o de que evita que salgan brillos. Bueno, a mí me parece que cuando ustedes vean la aplicación de la base, se darán cuenta que realmente no es una base mate, que es una base que da un efecto semi-mate, pues da un poco de luminosidad, pero manteniéndose a raya, nada así como que wow, me puse iluminador en el rostro, pero es un efecto muy bonito, me parece que es muy natural y a la vez me parece que la base dura bastante bien. Pues a lo largo de un día me parece que a mí demoró sin primer ni nada de esto alrededor de unas 8 horas en que me salieran brillos. 8 horas es una jornada de trabajo, así que sin tener que retocarla me parece que está bastante bien. Esto es si no estás todo el día en la calle, pues yo entraba y salía aire acondicionado, iba a la calle, regresaba y así. Pero en verdad, si vas a estar todo el día en el sol, yo le doy máximo unas 4 horas y media a 5. Todo esto es si no te pones primer. En cambio, si te pones primer, ya la situación cambia un poco, la base me duró bastante bien, por lo menos unas 10 horas. Y pues yo puedo decir que funcionó sin ningún tipo de problema las 10 horas. Ya una vez después se me empezó como a ver brillos, se empezó a separar un poco el área de aquí, que también afecta al hecho de que yo me toco mucho la nariz y eso pues es un problema. Pero sí, me parece que es una base que tiene una muy buena duración, porque realmente no aclama ser de larga duración ni nada de eso, pero funciona bastante bien en ese aspecto. También puedo comentarles que después de haberlo utilizado, esta base realmente no tiene ningún tipo de perfume. Tiene un olor clásico de base, pero una vez que te la pones, el olor desaparece y no es nada que se queda ahí como mil años en tu piel o que se pueda oler un poco feo o que les vaya a pasar como me pasó una vez con un producto que olía a pancake. Esto realmente no tiene ningún olor, yo eso lo aprecio, me encanta el hecho de que no tenga ningún olor y perfume. La base se distribuye súper bien, como podrán ver, tanto con la Beauty Blender o con la brocha, se difumina sin ningún tipo de problema y da diferentes tipos de acabado, ya sea con que lo distribuyas. Así que me parece que en ese caso no es un problema, ya que hay algunas bases que si las aplicas con la Beauty Blender o se ven demasiado ligeras o si la aplicas con una brocha se ven demasiado pesadas. Con esta base realmente es amigable a cualquier tipo de herramienta que vayas a utilizar para aplicarla. Así que en eso me encantó también. En cuanto si pueden utilizar solo la base, solo. Muchas veces me preguntan, Carla, yo puedo utilizar la base y no tengo que ponerme más nada. Pues yo en mi preferencia debo decirles que yo siento que la base hay que complementarla. Hay que utilizar un corrector y hay que utilizar un polvo. Pues para mí me parece que da un mejor acabado, hace que todo tu look completo sea mucho mejor. O si tú quieres utilizarla sola, pues puede ser que te funcione. Pero realmente yo recomiendo que utilicen un corrector y un polvo, sin duda, que vayan de la mano, aunque sea. En cambio, como les comenté, si quieren mayor duración, entonces agreguenle a la ecuación un poco de primer y fijador. Pero, al menos con el corrector y el polvo están bastante bien. En cambio, ¿qué les puedo decir a mis chicas de piel grasa? Que varias me comentaron que pues la habían probado y que no les había ido súper bien. Como les dije, esta base realmente no indica ser indicada para piel grasa. Ella solo indica que va a mejorar tu piel, no indica que te va a matificar ni que va a quitar los brillos. Entonces, si tú eres de una piel muy muy grasa, de repente no te va a funcionar. Todo depende de tu tipo de piel. Como les digo, yo tengo una piel mixta, combinación, y a mí me ha ido muy bien. Sé que hay personas que tienen la piel seca que también les ha ido muy bien. Y también sé de personas que tienen la piel grasa que les ha ido bastante bien. De repente, si tienes piel grasa, puedes probar con un primer que trata de bajarle un poco los brillos. O, de repente, de usar un buen polvo. Un buen polvo siempre te va a ayudar en ese aspecto. Pero, no se la recomiendo full full si tú eres de piel muy muy grasa. Así que, ya saben, si ustedes son de piel muy grasa, pueden de repente probar otro tipo de opciones que hay en la farmacia. Ya que esta base no está indicada a ser una base para pieles súper súper grasas. Al menos, no es lo que hice en el empaque. Pero, funciona bastante bien a mi criterio. Recuerden algo. Todos no somos iguales. De repente, lo que me funciona a mí, puede ser que no les funcione a ustedes. Y, lo que me funciona a ustedes, puede ser que no me funcione a mí. Todos los cuerpos son diferentes. Así que, todo está en probar. Y, pues, diferentes cosas. De repente, yo les doy toda esta información para que les sirva de guía. Para que tengan una idea. Y para que digan, bueno, realmente estoy interesada en probarla. Porque me llama la atención. O, realmente no me gusta. Todo depende de ustedes. Así que, espero que les haya gustado el video. Que les haya servido 100% toda la información que les he dado. He tratado de, pues, hacer bastante conciso esto. Y de contarles toda mi experiencia a lo largo de estas tres semanas. Y no hacer que el video sea tan tan largo. Aunque creo que va a estar un chin 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 largo. Pero, bueno. Espero que les haya gustado. Yo, en lo personal, me encantó hacer este retro. Ya que he podido darle guata a esta base. Y probarla al 100%. Y darles mi opinión concreta. Exactamente de qué es lo que opino de ella. Espero que les haya gustado. Que le den manitos arriba si les gustó este video. Si quieren que siga probando otro tipo de bases. O de que siga probando otro tipo de productos. Y, pues, yo les mando un beso enorme. Espero que sigamos viéndonos en este canal. Recuerden darle click al botón de suscribirse. Para que sigamos viendo nuestros videos. Y no olviden dejarme sus comentarios si hicieron el reto. Si ustedes han probado otra cosa. Si me recomiendan otra base para que hagamos otro tipo de reto como este. Así que, espero que les haya gustado el video. No olviden darle manitos arriba. Y nos vemos en el próximo. Bye. L'Oreal que llegó gracias a Influencer. Y vamos a ver qué hay en este paquete de L'Oreal. Y, bueno. Al abrir el paquete. Podrán ver qué hay de todo en esta caja.